Hacer el logo de Filadelfia Entonces nos pasamos para la mesa de ojos Entonces acá nos venimos Primero vamos a empezar a hacer la boca A hacer del cuello para... De cuello a cabeza Y después empezamos a terminar Música 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 ¡Suscríbete! 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 Acabamos haciendo los ojos, ya le vamos a empezar a hacer la nariz y ya vamos a comenzar a... a asombrearlo entonces, ahí tiene ahí le... dejo pa' que... ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Pues bueno acá ya voy a terminar ya le vamos a echar la sombra entonces sigan viendo acá sigan viendo acá mientras termino de hacer el águila y 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